Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de salud y nutrición alimenta tu vida by licenciada Alicia Croco. Uno de los elementos más importantes para llegar a una meta es ser tenaz. Te propongo que lo cultivemos juntos. ¿Dale? Y ahora me vas a acompañar, vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Recordá de suscribirte al canal de YouTube Alimenta tu Vida. Debajo del video, a la derecha, se encuentra una campanita. Hace clic y a partir de ese momento vas a recibir este, anteriores y posteriores programas. Hoy en Alimenta tu Vida. Vos lo pedís permanentemente en las redes sociales. Por eso, la licenciada Alicia Croco seguirá con el día 2 de Plan Alimentario con sugerencias, recetas atractivas y fáciles de realizar. Además, ¿qué deben hacer las personas que tienen divertículos? ¿Cuánto tiempo duran en buen estado los alimentos congelados? Y en instantes, dos opciones de remedios caseros para las náuseas. Y tené presente lo que la licenciada Alicia Croco te propone en todos los programas. Tu mente es poderosa. Utilízala. Evita el consumo de azúcares escondidos en los alimentos industrializados. Y tu organismo te dará las gracias. Así como darte el gusto de vez en cuando no te hace daño, comer adecuadamente solo por un día no te hace saludable. Existen remedios caseros que se pueden utilizar, que nos pueden sacar de apuro, pero no hay que dejar de lado la consulta médica, porque somos únicos y requerimos diferentes tratamientos. Los olores cítricos, como el de una rodaja de limón recién cortada, puede ayudar a reducir las náuseas en embarazadas. Un estudio que se realizó a 100 mujeres embarazadas, se le dio a algunas de ellas, inhalar aceites esenciales de limón y a otras de almendra, en el momento de sentir náuseas. Cuando transcurrieron los cuatro días de estudio, las mujeres embarazadas que inhalaron el limón, experimentaron hasta 9% menos de náuseas, sensaciones desagradables, y aquellas que recibieron aceite de almendras. Por eso cortar una rodaja de limón, frotar la cáscara, puede funcionar de manera similar, ya que ayuda a liberar los aceites esenciales en el aire. Un frasco de aceite esencial de limón puede ser una alternativa práctica que se puede utilizar cuando estás lejos de tu casa. Es decir, los olores cítricos, ya sea de un limón recién cortado o de aceites esenciales que los venden en las casas dietéticas, puede ayudar a reducir las náuseas que se relacionan con el embarazo. También deberás controlar la respiración. Respirar lentamente y profundamente puede ayudar a disminuir las náuseas. En un estudio, los investigadores intentaron determinar qué olor de aromaterapia fue efectivo para la población. Se les indicó a los participantes que respiraran por la nariz y exhalaran por la boca tres veces, mientras exponían a varios olores. Todos los participantes, incluso aquellos del grupo de placebo, dieron como resultado una reducción de las náuseas. Esto hizo que los investigadores sospecharan que la respiración controlada puede llegar a aliviar. En un segundo estudio, los investigadores confirmaron que la aromaterapia y la respiración controlada independientemente alivian las náuseas. En este estudio, la respiración controlada las redujo en un 62% de los casos. El patrón de respiración utilizado en este último estudio requirió que los participantes inhalaran por la nariz, retuvieran su respiración que contaran hasta tres y luego que exhalaran y contaran hasta tres nuevamente. Es decir, las técnicas de respiración controlada específicas son un remedio casero y efectivo para las náuseas. ¡Chau, kilos de más! Podrás cuidar tu salud con el método innovador de la licenciada Alicia Croco. Te ofrece tratamiento nutricional personalizado a través de videollamadas o en consultorios que te ayudará a que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos aditivos que no podés dejar de comer y controlar. Dos libros que no podés dejar de tener. La dieta de Alicia Croco, Creo y Adelgazo, primera edición. Cada uno cuenta con 400 páginas para que aprendas sobre alimentación saludable y descenso de peso apropiado. Presentan diferentes planes nutricionales para adelgazar, recetario y mucho más. Estos libros te motivarán para alcanzar una meta exitosa y duradera en el tiempo. El costo de cada uno es de 4.000 pesos, incluyendo el envío a Capital Federal. Comer bien es una forma de respetarse a sí mismo. Te voy a decir lo que va en todos los menúes que tenés que tener presente. Líquido diario. No abuses porque el exceso no es bueno. Porque a través de la orina eliminás electrolitos. Sodio, potasio, calcio. Por eso no más de un litro, un litro y medio. ¿Qué líquidos? Sobre todo agua. Caldo de verdura, casero, con hueso para que le dé sabor y condimentos. También infusiones, té, café, no abusar, mate cocido o mate cebado. Infusiones de tizanas, también y menta. Alguna infusión con jengibre, anís verde. Infusiones con cáscara de frutas, por ejemplo de manzana, de naranja. Recordá de no saltearte comidas. Por lo menos desayunos, almuerzos, meriendas y cenas en la primera etapa. Después se pueden incluir otro tipo de propuestas, por ejemplo ayunos intermitentes. Por ahora no. Recordá las porciones. Palma de mano de carnes. No estoy hablando que no tengan grasa, pero sí sacarle la grasa externa simplemente por el glifosato. Pollo sin piel, por ejemplo pata y muslo o media pechuga. Cerdo. Pescado, por ejemplo azules, caballa, lenguado, pejerrey, merluza. Cocinados al horno o a la plancha con una cucharadita de té de aceite, extrayendo el excedente con una servilleta de papel. Y ahí cocinás con verduritas o las recetas que te voy a proponer. Otro punto importante. No recocines los alimentos. Tienen que estar cocidos en el tiempo justo. Las verduras crudas. Crudas, fundamentalmente, y o cocidos al vapor para preservar el valor nutricional. Un plato sopero de verduras de todos los colores, fundamentalmente crudas. Y hay que aprovechar las verduras crudas porque dan saciedad. Cuanto más masticás, más saciedad vas a lograr. ¿Qué condimentación? Jugo de limón, vinagre, té sidra de manzana, por ejemplo. Pimienta de cayena, aromáticos, ajo. Una cucharada de aceite en las ensaladas, tanto en el almuerzo como en la cena. Y como postre, una fruta de estación con toda su cáscara bien lavada o pulpa. No en jugos. Realizá actividad física diaria, sobre todo aeróbica. Y es actividad física que te agrade. Empezá por 15 minutos y después vas aumentando media hora a una hora diaria. Por ejemplo, si todavía no tenés decidido cuál actividad física hacer, aeróbica, decidite caminar. Hacé 15 minutos a la mañana a paso vivo y 15 minutos a la tarde a paso vivo. Cuando estés más entrenado, aumentá la cantidad. Recordá delongar antes y después de la caminata. Recordá de tratar de trabajar con esos alimentos que te esclavizan, que es la industria. Todo lo que termine en osa, ingredientes, glucosa, sacarosa, dextrosa, enemigos públicos, son azúcares que están en los alimentos que te van a estimular esas papilas gustativas. Deshacete de ellos. También de los edulcorantes, salvo la stevia. Y ahora vamos a empezar con el menú del día de hoy. Llegamos al día 2 del menú para adelgazar. Y tenés entusiasmo, pero como alimenta tu vida, se emite el estreno solamente un día a la semana, estás muy, muy interesado en conocer cómo sigue. De todos modos, estos menúes se encuentran en YouTube y en mi página web www.alimentatuvida.com Desayuno del día 2. Además de la leche o el yogur, tenés un panqueque de manzana y queso. Ahora vamos a escuchar a Jorge Bondino la receta. Panqueque de manzana y queso untable. Ingredientes. Huevo 1, clara 1, stevia 1 gotita, ralladura de limón o naranja media cucharadita tipo T, esencia de vainilla 1 gotita, relleno, manzanas en dados media, queso untable 2 cucharadas de sopa. Preparación. Batir ligeramente el huevo y la clara, agregar la stevia, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Calentar una panquequera de teflón y cocinar los panqueques, vertiendo de a poco la preparación hasta cubrir la superficie de la panquequera. Dorar de ambos lados y rellenar con manzana cortada en dados y queso untable. Ahora vamos a ver la placa que tenemos el almuerzo del día 2. Pescado a la berlinesa con trigo burgol. Esta receta la vas a escuchar a través de la voz de Jorge Bondino. ¡Veamos juntos! Pescado a la berlinesa con trigo burgol. Ingredientes para una porción. Champiñones frescos, un pocillo de café, filet de pescado, merluza, lomito de atún, lenguado, una porción mediana, vino blanco seco, dos cucharadas de sopa, perejil picado, a gusto, pimienta de cayena, a gusto, caldo de pescado y verduras casero, cantidad necesaria, gajos de limón para decorar, trigo burgol en crudo, un pocillo de café, salsa, queso crema, una cucharada de sopa colmada, mostaza en grano, una pizca, cebollines picados, dos cucharadas de postre, pimienta de gallena, a gusto. Preparación. Limpiar los champiñones con un repasador y filetear. Por otro lado, condimentar el pescado y reservar en la heladera durante 60 minutos. En una sartén de teflón, cocinar a fuego moderado el pescado de ambos lados. Incorporar el vino blanco seco, el caldo y los champiñones. Tapar y bajar el fuego y cocinar 10 minutos más. Cocinar el trigo burgol de acuerdo a las indicaciones del envase. Servir el pescado, acompañado con la salsa y decorado con perejil picado, gajos de limón y la papa. Acompañar esta preparación con un plato sopero de verduras de todos los colores crudos fundamentalmente o cocidos al vapor, condimentada con vinagre y una cucharada de aceite. Para que no te canses, es bueno elegir menúes agradables que vos puedas realizar cuando tengas tiempo. En el caso que no tengas el tiempo suficiente, la propuesta es de que elijas verduras de todos los colores y que agregues el puño ya cocido de trigo burgol. Aparte del pescado, por supuesto, que supongamos si vas a trabajar, podés llevarte un salpicón de atún. Es decir, una latita chica de atún al natural, más las verduras crudas y o cocidas al vapor y le agregás el puño de trigo burgol ya cocido. Recordá de llevar en tu vianda la fruta. Estos son ejemplos. Suponete que no te guste el trigo burgol, lo podés cambiar por arroz integral, por papa hervida, batata hervida, choclo no en enlatados, o quinoa o algún cereal integral. Y ahora pasemos a la merienda del día 2. Veamos la placa. Un vaso de leche o de yogur. Diez uvas grandes. Diez mariposas de nueces. Ahora veamos la placa de la cena. Tenemos, aparte de las verduras, crudas y o cocidas al vapor, arroz integral. Recordá la cantidad, tamaño del puño ya cocido. Tené presente que si vos tenés muchos kilos para adelgazar, que las cantidades tienen que ser un poco más elevadas. Suponte, en lugar del plato sopero de verduras de todos los colores, agregá medio más. Un plato y medio de verduras crudas y o cocidas al vapor. Las verduras son las que te tenés que enamorar más que nada. Recordá que te van a llevar al éxito de esta propuesta que te doy. Dejáte ayudar. La buena predisposición. Los pensamientos alegres. Los obstáculos que vos les pongas freno te van a ayudar a un resultado exitoso en el tiempo. Dejá que te acompañe. Y ahora te voy a proponer que me escuches en la otra nota porque te voy a hablar qué tenés que hacer en casos que tengas divertículos. Dejáte llevar por las manos de Dios y nunca perderás el rumbo de tu vida. Hay mucha confusión con divertículos. Escucho a la gente que dice mi médico me prohibió que coma verduras. Y en realidad es un error muy grande. ¿Por qué se producen los divertículos? Porque el colon está infectado. ¿Por qué? Por materia fecal que se va acumulando. Entonces puede ocasionar infección. Y esto puede llevar a una diverticulitis en donde hay inflamación. Entonces, existen dos etapas en las cuales hay que saber diferenciar. Una en donde los divertículos están ahí para que los cuidemos. Y otra en donde hay inflamación ahí sí se prohíbe toda la fibra y se da un plan alimentario sin estímulos que provoquen que el colon esté más inflamado. Entonces, en la etapa diverticulosis en donde no hay infección no hay inflamación es ahí donde hay que evitar la constipación porque ese factor es el que produce la sintomatología que no es la que agrada y que uno quiere desprenderse de eso. Entonces cae en el error de que tengo divertículos entonces no puedo comer fibra. No, todo lo contrario. Lo que tenés que hacer es consumir un alto porcentaje de fibra para evitar la constipación. Tenés que hacer actividad física no te olvides del líquido. Y cuando estás constipado agregá a tu plato de comida por ejemplo en el almuerzo o en la cena o tal vez en el yogur dos cucharadas soperas de salvado de trigo. Tenelo presente. Esta enfermedad es tratable pero si vos privás de lo que necesita tu intestino lo vas a enfermar más. Si sos diabético o hipertenso o tenés otra enfermedad recordá sos único e irrepetible. El método de la licenciada Alicia Croco te ayudará a cuidar tu salud y hacerle frente a tus enfermedades. También podrás optar por libros digitales como así también de los diferentes planes nutricionales para adelgazar sugeridos en la tienda online alimentatuvida.com que no son personalizados que te ayudarán a no salir de los buenos hábitos alimentarios y adelgazar saludablemente. Ingresá a su tienda online para conocer las diferentes posibilidades y costos. POT SAL la nueva sal dietética sin sodio para que tus preparaciones tengan sabor y que disfrutes de la comida sana y deliciosa. POT SAL AC llega a tu hogar para que cuides tu salud. Para estar bien alimentados no necesitamos comer menos sino comer bien. ¿Sabías que hay algunas verduras y frutas que se recomienda que las compres congeladas? ¿Por qué comprar frutas y verduras congeladas? La congelación es un excelente método que permite extender el periodo de tiempo en que podamos consumir los alimentos ya que es un proceso que retrasa que los alimentos se deterioren evitando la proliferación de microorganismos. Congelar alimentos es como poner una pausa extendiendo el tiempo en que vamos a comer esos alimentos. Frente a las góndolas al ver paquetes de frutas o verduras congeladas se puede pensar que todo el proceso que hubo antes y los beneficios que este procesamiento nos aporta puede llegar a ser efectivo. Las verduras y las frutas congeladas fueron cosechadas en un momento apropiado de maduración. Prévamente lavadas peladas cortadas ahorran tiempo y facilitan que preparemos fácilmente la comida ya que vienen listas para consumirlas. Además el congelamiento frena la actividad enzimática de las perocidasas es decir que son enzimas son reacciones químicas que permite que las frutas y las verduras se puedan aprovechar durante todo el año independientemente de la estación y se conservan los caracteres organolépticos textura olor sabor además la congelación ofrece que no se desperdicien los alimentos se pueden aprovechar todo y se va a aprovechar lo que se va a consumir y se guarda el resto para utilizarlo en otra preparación. Muchas veces las personas se hacen este tipo de preguntas las verduras y las frutas congeladas ¿tienen aditivos conservantes? No las frutas y las verduras congeladas que vienen de la industria no se le adicionan conservantes porque se congelan congelado rápido o individual tampoco tienen sal agregada a diferencia de verduras enlatadas que se conservan en salmuera es decir agua y sal en cambio cuando se congela en casa y fundamentalmente las frutas se suelen agregar algunas sustancias que van a actuar como conservantes cuando se agrega azúcar amíbar jugo del limón estas sustancias se adicionan para evitar el pardiamiento enzimático que es cuando la fruta o la verdura adopta un color marrón otra pregunta que se hace en los consumidores si las verduras y las frutas congeladas tienen el mismo valor nutritivo que las frescas las verduras y frutas congeladas tienen igual o mayor valor nutritivo que las frescas esto se debe al poco tiempo que pasa entre que son cosechadas y congeladas además al congelarse rápidamente esto va a contribuir a que se conserven sus nutrientes durante meses de almacenamiento en el freezer cuáles son los consejos para comprar frutas y verduras congeladas tenés que chequear que el termómetro esté a menos de 18 grados centígrados las frutas y las verduras deben estar sueltas en el interior del envase es decir que no deben estar compactadas a excepción de la espinaca y de la selga el envase no debe tener escarcha es decir hielo en el exterior puede suceder que los envases que están más cerca de la puerta tengan escarcha y esto se debe al cambio de temperatura que se produce cada vez que se abre la puerta es por eso que se recomienda elegir los envases que están en la parte de atrás del freezer hay que chequear y verificar la fecha de vencimiento que está en el envase tenés que recordar que si bien la congelación es un método de conservación de alimentos que aumenta la vida útil no detiene totalmente el crecimiento y desarrollo de los microorganismos sino que hace que el crecimiento sea lento por eso es que hay que chequear y respetar la fecha de vencimiento tenés que comprar al final del recorrido que vas en el supermercado para que no pierda la cadena del frío porque se puede descongelar y después lo guardas en el freezer y no está apropiado entonces guardalos ni bien llegas lo podés llevar en bolsas térmicas para trasladar frutas y verduras desde el comercio a tu casa tené en cuenta todos estos factores ¿para qué? para evitar intoxicaciones alimentarias chauquilos de más podrás cuidar tu salud con el método innovador de la licenciada Alicia Croco te ofrece tratamiento nutricional personalizado a través de videollamadas o en consultorios que te ayudará a que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos aditivos que no podés dejar de comer y controlar dos libros que no podés dejar de tener la dieta de Alicia Croco creo y adelgazo primera edición cada uno cuenta con 400 páginas para que aprendas sobre alimentación saludable y descenso de peso apropiado presentan diferentes planes nutricionales para adelgazar recetario y mucho más estos libros te motivarán para alcanzar una meta exitosa y duradera en el tiempo el costo de cada uno es de 4000 pesos incluyendo el envío a Capital Federal ya estoy en el último minuto del programa por eso te mando un beso de corazón a corazón espero que te haya servido todo lo que te ofrecimos en Alimenta Tu Vida y nos reencontraremos el miércoles próximo a las 13 horas por esta señal por metro y recordá vos podés pero tenés que querer que te haya servido